Bueno, ayer llegó la aclaración del municipio por la tarde en torno al tema que publicamos como una investigación exclusiva de Zona Franca, el hecho de que entre los donativos, los programas de apoyo que tiene la Presidencia Municipal de León, directamente en la oficina del alcalde, esto es diferente a lo que hace la Oficina de Desarrollo Social, se habían otorgado respaldos económicos por cantidades importantes, 800 mil pesos en un caso de un apoyo extraordinario a una asociación de clubes que preside a la hermana del presidente municipal. Se nos dice que sí hay lineamientos, que hay un manual de lineamientos para otorgar este tipo de apoyos y que además también deben ser comprobados con algún tipo de documentación. Sin embargo, el propio documento declaratorio establece que esto está vigente a partir de julio del 2016 y encontramos que el apoyo extraordinario otorgado a la hermana del alcalde y a la organización que preside, secas, ocurrió unos días antes, el 23 de junio del 2016. Desde luego, esto no sería obstáculo para que se le aplicaran los lineamientos que ya están establecidos y para que se cumplieran de buena fe, pero bueno, ahí queda consignado el hecho. Alfonsina Ávila, quien ha estado siguiendo esta información, quien es la encargada de las preguntas por acceso a la información que nos dieron los datos y que estuvo atenta ayer a la respuesta del municipio, incluso correteando al alcalde, como lo vamos a ver en unos minutos sin obtener respuestas directas ahí en algunos de los eventos que encabezó el presidente municipal. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Armando. Pues, ¿cómo evoluciona este caso? Pues, mira, evoluciona de manera muy lenta porque el día de hoy, justo dando seguimiento a la respuesta y a la postura oficial que justo acabas de compartir tú el día de hoy, en unos minutos, acudí a la Secretaría Particular, encabezada por el licenciado Gonzalo... León. Para León, así es, para pedirle de manera personal una entrevista y aclarar algunos puntos que no quedan claros dentro del posicionamiento que entrega el municipio ayer a Zona Franca, entre los cuales, pues, ellos aseguran que no es discrecional este recurso que se le da a esta asociación civil que fue encabezada por la hermana del alcalde hasta julio del dos mil dieciséis, porque se tiene un lineamiento para el otorgamiento de apoyos sociales. Sin embargo, este lineamiento, como ellos bien expresan en su comunicado, se aprobó y entró en vigor, ya entró en vigor el primero de julio del dos mil dieciséis. Sin embargo, pues, hay una inconsistencia porque el veintitrés de junio del dos mil dieciséis se le entregó este apoyo que ellos facturaron en un donativo extraordinario por ochocientos mil pesos. Muy bien. Bueno, no sería excluyente de que se aplicara esto, pero ciertamente ocurrió antes. Nos dicen ahí que tienen que reportar los resultados, Alfonsina, de los programas en los que se aplica el dinero con el que el municipio los apoya. ¿Tenemos noticia de esto? ¿Se nos han compartido? ¿O es complicado conseguir? ¿Cómo reportan estas asociaciones al municipio? ¿En qué se gastan el dinero público? Sí, al final de la postura oficial del gobierno municipal, se informa que es a través de la unidad de acceso a la información pública que se entregará esta información de la Secretaría Particular, que son de los trimestres, de los apoyos que entregan mensualmente. El día de hoy, hace unos minutos, salí de la unidad y me comentó el titular, el licenciado Nemesio, que... Nemesio Tamayo, ¿verdad? Tamayo, así es, que esta información no se tiene del todo dentro del portal de transparencia, pues porque ellos tienen como plazo hasta mayo de este año para cumplir con la ley de transparencia. O sea, casi un año después de que recibieron el dinero, ¿te tardan un año en informar? Sí, así es, o sea, por oficio, es decir, como decía ayer el alcalde... A ver, a ver, Alfonsina, nada más decirte, pues me parece un truco, pues, yo recibí llamadas ayer todo el día diciéndome, las cosas están bien, ustedes están malinterpretando, vamos a aclarar todo. Cuando vemos la aclaración, parte de la aclaración dice que tenemos que ir a acceso a la información, para retener esta información, y tú vas y te dicen que hasta mayo, pues, ¿de qué se trata, no? Hasta mayo se tiene de manera oficiosa, es decir... Oficial, sí. Oficial, exacto, tú como ciudadano puedes ingresar al portal y ver el Estado que se entregan esos apoyos. Entonces, hasta este momento nosotros ya hicimos una solicitud formal para que se nos entreguen las cuentas y las copias de estos apoyos, y es decir, también las comprobaciones de estos recursos. ¿Qué complicado resulta? Pues, si yo fuera el presidente municipal y le estoy dando apoyos a una organización perfectamente legítima que encabezó un familiar mío, mi mayor interés sería que esto quedara muy claro, que fuera muy transparente y que nadie tuviera ninguna duda. Pero parece que no está siendo fácil obtener esta información. Así es, se han complicado las cosas. Entonces, el día de hoy, para recapitular un poco, acudí a la oficina del licenciado Gonzalo... Gonzalo... Gonzalo León. Gonzalo León, para solicitar la entrevista formal, conocer los detalles que faltaban de este posicionamiento de la entrega de apoyos sociales hacia distintas organizaciones, se enervaron a dar la entrevista. ¿Con qué argumento, Alfonsina? ¿Qué dicen? ¿Que está muy ocupado? ¿Cuál es el tema? Gonzalo León, que se negaron, simplemente dijo, no está dispuesto, es a través de la... Una de sus asistentes nos dijo, no está dispuesto, y es a través de la Dirección de Comunicación Social que se entregará toda la información. Bueno, esperamos que pronto, porque ayer les costó mucho trabajo hacer ese escueto y muy escaso en información boletín. A ver, otro tema. La Asociación de Alcaldes, no me acuerdo cómo se llama por sus siglas, ANAC. La Asociación Nacional de Alcaldes, que está vinculada al Partido de Acción Nacional. Aparentemente, y en la respuesta que te entregan ayer, no se trata de un apoyo, sino se trata de una contratación de servicios. Le dieron 500 mil pesos a la ANAC a cambio de contraprestaciones en servicios. ¿Es así, verdad? Sí, es así. Ellos indican que se le hizo un convenio, que el municipio se logró un convenio con la ANAC de marzo hasta diciembre del 2016. Sin embargo, pues no se define ni los... ¿Qué iba a hacer la ANAC por el municipio? ¿Qué le iba a dar a cambio de esos 500 mil pesos? Ahí enumeran algunas cuestiones en ese documento que tienes tú. Sí, enumeran algunas cosas como el apoyo en políticas públicas, la revisión de la organización con la ciudadanía. En realidad no dicen como algo... Aquí lo tengo yo, déjame decirte. Con las propias palabras que elaboraron los responsables de comunicación. Dice que la ANAC acordó los siguientes compromisos. Promover la participación activa del municipio, o sea, de León, en la definición de la agenda política nacional. Promover la participación activa del municipio en la definición de la agenda política nacional. Muy abstracto. Transmitir al municipio experiencias exitosas de gobierno. Brindar información al municipio para el desarrollo y gestión efectiva de proyectos ante diversas instancias. Diversas es X. Promover la relación y coordinación estratégica con el gobierno federal y los grupos parlamentarios. Es decir, el alcalde de León necesita un cabildeo de la ANAC para tratar con el gobierno federal. Bueno, estos cuatro puntos seguramente dieron origen a algún tipo de intercambio de documentación o de oficios o de correspondencia. Me gustaría mucho que lo solicitáramos, Alfonsina, cuáles han sido las formas de medir estos cuatro compromisos por los cuales el municipio de León le pagó a la ANAC 500 mil pesos, ¿no? Y ahí podríamos darnos cuenta si funcionó o si no funcionó. O simple y sencillamente se los regalaron y no lo quieren reconocer, ¿no? Sí. Esta solicitud la haremos el día de hoy. Muy bien. Se sumará a las otras respecto a la coordinadora de clubes con la entrega de apoyos físicos y comprobaciones. Bueno, entonces estamos pendientes. La aclaración del municipio aclaró muy poco. Nos dimos cuenta solamente de que las reglas para este tipo de donativos se pusieron después de que se le otorgó un respaldo a la asociación de clubes que presidía la hermana del alcalde. Y bueno, pues de lo demás... Bueno, cabe señalar que ya el día de hoy hubo una sesión del ayuntamiento y al término de la misma entrevistamos ahí a los regidores, al regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, y al regidor del PRI, Salvador Ramírez Sargote. Y ellos, en entrevistas separadas, pidieron que sí se revise la entrega de estos apoyos, sobre todo los alcances, como bien se ha manifestado. Y pues en el caso de Sergio Contreras, él manifestó muchísimo que la forma es fondo. Claro, claro que sí. Este tipo de apoyos, ¿no? En el caso de Salvador Ramírez Sargote, cabe recordar que él fue el secretario particular en la administración anterior, encabezada por la prisa Bárbara Botello. Él dijo que, sí, este tipo de apoyos, él comentó en entrevista que esta asociación, la coordinadora de clubes, sí se le disminuyó la partida presupuestal porque no se había comprobado en sí cuáles eran los alcances de su función. Porque como es una coordinadora de asociaciones, él recordó que anteriormente se le dan recursos peso a peso para la tómbola de un evento que hace el patronato de la feria, pero que fue en la administración anterior que se redujo la partida presupuestal a esta asociación. Muy bien. Ok, te mandan una lista de apoyos de los años pasados y se ve como que sí hubo apoyos importantes, según veo en la aclaración, ¿no? Habría que también señalar que dentro de esta postura que envía el municipio de León, expresa que se le dio a la coordinadora de clubes 800 mil pesos en diferentes apoyos mensuales, sin embargo, en la relación que tiene Zona Franca en su poder, no se ven los apoyos más que por 40 mil pesos, que son cuatro mensualidades. Y aparte 800 mil de forma extraordinaria. Esas son mensualidades de 2015. Muy bien. Cuando ingresa Héctor López Santillana, en octubre, pero antes... Digamos que no checa la información de la aclaración con la información que tú tuviste por acceso. Así es. Y eso sería importante que nos lo aclarara Gonzalo León, quien no te quiere dar entrevista porque te dice que tú no lo pidas por acceso. Lo pides por acceso y no checa con lo que ellos afirman en un comunicado que no tiene respaldo documental. Creo que están metidos en un lío, ¿eh? Sí, así es. Habría que... Pues sí es importante que el titular de la Secretaría Particular, el licenciado Gonzalo León, pues dé una entrevista para aclarar estos puntos porque pues quedan muchas dudas en el aire. Con papelitos en la mano, claro. ¿Qué trabajo les cuesta si todo está bien, no? Sí, claro. Bueno. En la transparencia en el municipio. A ver, y platícame rápidamente, ayer en un evento el alcalde se cae por ahí un incidente delicado. ¿Quién está preparando los eventos del municipio? ¿Quién contrata esas sillas? Espero que no estén pagando de menos o recibiendo moches o algo. Pues al parecer ayer hubo, bueno, más bien ayer en un evento al lado del hospital. ¿Dónde fue? Se estaba construyendo, bueno, se plantea una nueva, la construcción de una escuela y en ese evento público después, justo en la intervención del gobernador Miguel Márquez Márquez, cuando él interviene, es que el alcalde pues tiene ahí un resbalón ahí en la mesa. No, se rompió la silla y se cayó. Bueno, tenemos por ahí imágenes que no sé si estamos a tiempo de pasar o no, pero sí fue un susto. El gobernador acudió presuroso a rescatarlo, no es la primera vez que lo hace, ahora sí físicamente hablando, pero bueno, pues sí le dio color a la nota ayer y hizo circular memes y chistes y cosas por el estilo. Nadie le decía que pase eso, es muy penoso cuando pasa, pero fue la nota del día, que además hizo enojar a algunos comunicadores del municipio, que se quejaron mucho en redes y polemizaron ahí en Twitter, algunos con nuestros compañeros. Que a través de sus cuentas de redes sociales, pues descalificaron este tipo de imágenes que se circulaban del alcalde. Muy bien. Gracias Alfonsina por la información, pues seguimos atentos en el municipio. Ah, bueno, y una cosa importante, ¿qué pasó con lo del Parque Metropolitano hoy? Pues de lo del Parque Metropolitano, el día de hoy, cambiando de tema, se presentó un proyecto, bueno, una propuesta con diferentes perfiles. Lo más relevante es que el regidor Sergio Contreras presentó o solicitó de manera económica, pues hizo una votación en el momento, que se cambiara uno de los consejeros del Parque Metropolitano. Hay que recordar que tres miembros del ayuntamiento integran el Consejo del Parque Metropolitano. Actualmente está la regidora Beatriz Yamamoto, José Luis Manrique, y está el regidor Jorge Cabrera. El regidor Sergio Contreras criticaba que estuviera Jorge Cabrera, pues porque él ya no es representante del PES y es miembro de la bancada de Acción Nacional, por lo que generó controversia dentro del ayuntamiento. Jorge Cabrera dijo lo contrario, dijo que él es un regidor independiente. ¿Es panista? ¿Cómo? ¿Si ya se afilió al PAN? No, él asegura que no está afiliado al PAN y... ¿Pero no lo recibió con los brazos abiertos Humberto Andrade? A pesar de ello, pues él dice y sostiene que no es panista, que es independiente. Pero no era independiente ni cuando era de encuentro social. Pues, seguirá la propuesta igual, integrada por estos tres integrantes de Acción Nacional. La idea era que se integrara una minoría, que es la segunda minoría dentro del ayuntamiento, que es el PRI, y él y el regidor Sergio Contreras, que sea la propuesta de que ingresara el regidor Salvador Ramírez Argote. Algunos otros regidores, entre ellos José Luis Jesús Vázquez, del propio PRI, vieron con buenos ojos también el regidor del PAN, Salvador Sánchez Romero. Pero a la hora de la votación, cuando se tuvo que reformar de alguna manera el artículo del reglamento del parque metropolitano para que se integrase la figura del regidor Salvador Ramírez Argote, todos votaron en contra, la bancada del PAN votó en contra, y esta propuesta de Sergio Contreras fue rechazada. Bueno, eso pasó hoy en la sesión de ayuntamiento. ¿Se votó ya la composición del nuevo consejo o todavía no? No, lo que va a pasar ahora, aquí en adelante, es que esta propuesta va a pasar al consejo actual, se van a revisar los perfiles, y será hasta la siguiente sesión del ayuntamiento cuando se diga cuál es el nuevo presidente del consejo del parque metropolitano. Muy bien, Alfoncina. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Si logras entrevistar a Gonzalo León por ahí, o se abren las puertas que están cerradas del muro en el municipio de León, nos avisas, ¿no? Así es. Gracias. Déjeme informarle antes de ir a la pausa.